Gracias. Bueno, pues vamos a ir tocando canciones de todos los discos que tenemos publicados y las vamos a tocar así Manuel y yo en acústico. Espero que os guste. Esta es el último disco y se llama Domingo Escarlata. Domingo Escarlata La esperanza perderé Si encumplara mi cielo Si secaran los mares Si no te hago mal, si no te hago mal, ¿para qué quiero mal? Si no sabes qué hacer, si no te devuelvo a ver, nunca podré besar Todo lo que tú y yo hubiéramos podido hacer Porque cuando me besabas, te quiero saber Y cuando me tocas, volví a la vida Y cuando se encumplara con un roce de tu piel contra la mía Si no te devuelvo a ver, te pena moriré De negra pena moriré, porque no te puedo ver Si no te devuelvo a ver, nunca podré besar, todo lo que tú y yo Hubiéramos podido hacer Porque cuando me besabas, el cielo se abría A loce de tu precipicio, pasando salta contigo Y cuando me tocabas, volví a la vida Y cuando se encumplara con un roce de tu piel contra la mía Y cuando se encumplara con un roce de tu piel contra la mía ¡Gracias!